¿Alguna vez han escuchado la expresión de tener miedo por una cirugía de columna? Es que sí, si lo pensamos bien, pues la columna desde luego que podría resultar delicada. Claro que si nos tratamos con un especialista, pues las cosas pueden resultar diferentes, pueden resultar mejores. Justamente de la cirugía de columna es de lo que vamos a hablar en este episodio. Así es que, comenzamos. Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud. Bienvenidos a un episodio más de Innovate con Medical. ¿Cómo están? Yo estoy muy contento de que nos estén acompañando en este episodio, en el episodio del día de hoy. La verdad es que estoy muy contento por la respuesta que hemos tenido por parte de ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias desde luego también a nuestros patrocinadores, a MSG y André Productos. Gracias por hacer llegar este episodio. A todas estas personas que quieren conocer sobre su salud, saber más sobre la salud, la verdad es que yo estoy muy agradecido tanto con ustedes que nos están escuchando y viendo, como con los patrocinadores que nos tienen aquí con un episodio más. Y un episodio, déjenme decirles, muy interesante, donde vamos a hablar de un tema que a veces lo escuchamos, sabemos de casos, y de pronto escuchar otros casos nos puede generar miedo. Pero hoy tenemos a dos grandes especialistas que nos van a sacar de las dudas. Quiero presentarles primero al Dr. Misun Jung. Él es especialista en traumatología y ortopedia. Y al Dr. Andrés Jaime Aguirre. Él es especialista en neurocirugía. Ambos tienen la especialidad de cirugía de columna mínimamente invasiva. ¿Lo dije correcto? Correcto. ¿Promocidien sus nombres? Sí. Perfecto. Pues entonces, bienvenidos a Innovate con Médica. La verdad es que estoy muy contento de tener a especialistas como ustedes, la verdad, tan preparados con esta experiencia que ustedes tienen atendiendo a los pacientes de un tema que es muy específico, ¿no? De pronto podríamos pensar que si es la columna, pues tendría que ser con trauma, ¿no? Con ortopedia. Y de pronto, no, no, pero es que la columna es delicada. Como que lo tendría que ver neurocirugía. Entonces, está muy padre tenerlos ambos aquí para que nos aclaren varias dudas. Empezando por la principal. ¿Quién tiene que atender la columna? Ya resuélvanos, César. Pues, mire, yo creo que la atención de la columna vertebral es tanto por ortopedistas, traumatólogos con especialidad en cirugía de columna y neurocirujanos con especialidad en cirugía de columna. Ya que teniendo el enfoque establecido en solamente estas patologías de la columna vertebral, los pacientes van a tener muchos mejores resultados y se va a ampliar una gama de tratamientos enorme que especialistas generales, ¿no? No sé qué opinas tú, Mín. Sí, no es lo mismo de que un ortopedista que haya terminado su curso de preparación sepa operar columna. Tampoco pasa eso con los neurocirujanos. Tenemos que tomar una preparación extra solo enfocada en cirugía de columna para poder hacer estos procedimientos, ¿no? Ok. Entonces, ¿trabajan juntos? ¿Operan juntos? Así es. Ok. Eso está padre, ¿no? Porque entonces, yo como paciente me sentiría más seguro. Porque entonces, está el especialista que puede ver el tema del hueso. Mi columna tiene hueso. Pero también va a estar el neurocirujano que puede cuidar toda la parte neurológica, ¿no? Que se aloja en la columna. Entonces, está padre. Oigan, y empezando a hablar del tema que vamos a hablar específicamente de cirugía de columnas, que es en lo que ustedes están principalmente especializados. ¿Cuáles son los padecimientos, enfermedades que nos pueden llevar a requerir una cirugía de columna? Lo más común que vemos en las consultas son hernias de disco, lo que cada vez vemos pacientes más jóvenes con este padecimiento. Ya en pacientes un poco más grandes vemos cambios degenerativos como estenosis lumbar o canal lumbar estrecho, que es cuando el conductor donde pasa el nervio se va estrechando por engrosamiento de diferentes tejidos, cambios degenerativos. Y también puede haber fracturas, ¿no? O heristesis, que es cuando se desplaza una columna sobre la otra. Ok. Son también cambios degenerativos, ¿no? Ok. Sí, al final de cuentas, todo nuestro cuerpo es mecánico. Y la columna vertebral está compuesta por múltiples articulaciones, desde la parte cervical, torácica y lumbar, que sufren cambios en nuestro crecimiento. Desde la parte de la juventud hasta nuestra adultez o el envejecimiento. Hay diferentes etapas de la columna vertebral donde hay diferentes tipos de enfermedades que se pueden presentar en jóvenes, adultos o en nuestros pacientes de la tercera edad. Dependiendo mucho de eso es la intervención de nosotros, como tú decías, el ortopedista o el neurocirujano. Pero es muy importante no nada más que tener el mito o la leyenda de que el ortopedista ve huesos y el neurocirujano nervios o sistema nervioso, sino que se conjuntan los diagnósticos específicos para llegar a un buen diagnóstico y ofrecerle el mejor tratamiento. Ok. Ya sea con cirugías mínimamente invasivas, cirugía compleja, cirugías combinadas, ¿no? Que es lo más importante. Y va a depender del diagnóstico. El diagnóstico es fundamental para un tratamiento porque casi el 80% de los pacientes no requieren una cirugía. Pero si se hace un buen diagnóstico oportuno, nunca va a llegar a la cirugía. Si no se hace un buen diagnóstico, va a llegar a la cirugía. Ok. Pero si en ese momento requiere la cirugía, es donde intervenimos los dos. El diagnóstico correcto y el tratamiento correcto. O sea, digamos que antes de que lleguemos a la cirugía, yo puedo llegar con cualquiera de los dos, ¿no? Al final va a salir de lo que yo crea, ¿no? Yo voy a decir, es mi columna, yo creo que tengo que ir con el ortopedista o con el neurocirujano, ¿no? Dependiendo de lo que yo como paciente vea. Cuando yo llegue, ustedes van a intentar, en medida de lo posible, de manera independiente, no llegar a la cirugía. Si no logramos con un tratamiento que no sea quirúrgico, que no tenga que ver con la cirugía, si no lo logramos, entonces vamos a ir a la cirugía y ellos van a participar los dos. ¿Cierto? Así es. Casi siempre empezamos, bueno, procuramos intentar tratamiento conservado, ¿no? Ok. Tratamiento conservado, que es a base de medicamentos y fisioterapia, básicamente. Ok. Ya si vemos que no hay mejoría con eso, hasta los pacientes saben de que ya intentamos todo lo posible antes de la cirugía y están un poco más abiertos con la idea de que necesitan algo más, ¿no? Y ahí es cuando ofrecemos diferentes tipos de procedimientos. De acuerdo. Entonces estamos en que los padecimientos más comunes que requieren de una cirugía es la hernia discal o la hernia de disco, las fracturas y la estenosis espinal. ¿La escoliosis también requiere cirugía? Sí. Hay dos etapas de la escoliosis. Una que es en infantes o la juvenil y otra que es en adultos por degeneración. La degeneración se puede llevar por diferentes factores. Malas posturas, por sus hábitos, que son malos hábitos de la higiene de la columna, alteraciones en la rotación de la cadera o de los miembros inferiores, que eso va a provocar que con el envejecimiento la columna vaya rotando. Y esta rotación, ya sea hacia los lados o hacia enfrente, va generando alteraciones de la postura de la columna, porque nosotros somos, este, evolutivamente hemos evolucionado, perdón, la redundancia, a caminar en mi pedestación. Y eso ha hecho que nuestra columna se siente en diferentes grados y esté balanceada. Cuando ésta se desbalancea, vienen los cambios y empiezan a haber compresiones en las articulaciones, dolor o lumbargia, que muchos padecemos de lumbargia, por malas posturas. Las hernias, que también se pueden hacer por estas rotaciones de la columna. Y ya cuando viene la degeneración excesiva, vienen los canales estrechos y es cuando viene la escoliosis, que viene de la forma de S, ¿no?, o de serpiente. Ok. Podríamos decir que son varios grados, como va evolucionando las enfermedades. O sea, que unas pueden ser más graves porque se fue descuidando una enfermedad anterior, o si son diferentes. O sea, hablando de manera muy breve, ¿qué es la hernia de disco? ¿Qué es lo que pasa en la columna con la hernia de disco? Si lo pensamos fácil, o sea, entre cada cuerpo, o sea, cada hueso de la vértebra, hay un colchoncito que es el disco, ¿no? Y cuando ese colchón recibe una presión de forma súbita, como cuando caemos en los baches y sale el chipotito, es básicamente lo mismo. Se hernia el contenido, se sale el contenido del disco, y eso es lo que comprime al nervio o causa inflamación cerca del nervio. Y eso es lo que da la sintomatología como dolor en la espalda baja, ¿no?, o la famosa ciática, que es el dolor de la espalda baja, que baja hacia la pierna, ¿no? Ok. Pero sí es importante que sepamos que hay parecimientos, hay hernias que no siempre dan la ciática, ¿no? Pueden tener puro dolor porque muchos pacientes llegan y me dicen, oye, tengo dolor, pero no tengo ciática, ¿no? Pero eso no significa que descartamos que tenga una hernia de disco. Ok. La estenosis, ya nos lo explicaron, que es cuando se va estrechando este canal y puede generar presión y dolor, porque la estenosis es eso, ¿no?, que se va como estrechando, tal vez por inflamación, se va estrechando el canal y eso genera dolor. ¿Qué pasa con la escoliosis? ¿Qué es la escoliosis? Bueno, la escoliosis es la rotación o la malformación de la columna. Se rota y forma como una serpiente, ya sea hacia los lados, hacia enfrente, y va a disminuir la salida de los nervios. Se va a obstruir también por un canal estrecho, tanto del orificio por donde salen los nervios, que lo conocemos como forámenes. Entonces, dependiendo hacia dónde va la curva de la escoliosis, son los síntomas del paciente. Normalmente son pacientes que están con una joroba o con un hombro más bajo que otro, o empiezan a caminar con la cabeza hacia enfrente, porque van tomando posiciones, nosotros les decimos posiciones antiálgicas, que son posiciones antidolor, para que no tengan esas molestias. Pero con el tiempo se va haciendo el dolor más crónico, más crónico, y empiezan después con dolores radiculares como tipo asiática en diferentes partes de nuestro cuerpo y disminución de la fuerza inclusive, o sensación de adormecimiento. Es que esta parte no la siento, esta sí la siento, esta me arde, esta no me arde. Empiezan con síntomas neuropáticos diferentes. ¿Dolor radicular te refieres a las extremidades? Bueno, perdón, defino este tema. El dolor radicular, nosotros tenemos las raíces nerviosas que inervan nuestro cuerpo. Y en la parte neurológica, en la parte de la revisión de la columna, lo dividimos en dermatomas. Los dermatomas nos van a dar una zona específica de la sensibilidad. Por ejemplo, la parte interna, L1. La parte externa o medial, L2, L3. L4, la parte de la pompa, la parte... Entonces, es como un mapa de nuestro cuerpo que nosotros sabemos si le duele específicamente esa zona, pues viene la raíz de L4. O si te duele la parte interna, pues viene del sacro. Entonces, nosotros sabemos más o menos topográficamente en dónde se encuentra una lesión, dependiendo de los síntomas del paciente. Ya me quedó súper, súper, súper claro. ¿Y saben también ya que me quedó claro? ¿Por qué trabajan juntos? O sea, es que no hay manera de que la columna se desprenda del sistema nervioso. O sea, todos estos padecimientos que acaban de mencionar, por eso los preguntaba, porque yo decía, según la relación debe de haber de uno con otro, ¿no? Obviamente, estas presiones, inflamaciones, lesiones, lastiman al sistema nervioso que está, pues, alrededor o en la columna. Entonces, por eso es que tienen que trabajar en conjunto. Y muchas veces, pues, lo que nos da esta sensación de dolor es justo lo que está presionando, que es el sistema nervioso, pero por una lesión ortopédica muchas veces, ¿no? Entonces, ya me está quedando claro por qué es importante que estén ambos. ¿Esto es común? O sea, ¿es común que haya siempre un ortopedista, especialista en cirugía de columna, con un neurocirujano especialista en cirugía de columna y trabajen juntos? Fíjate que no es común, no es frecuente, porque muchas veces hay un poco de diferencias en los criterios de tratamiento entre un ortopedista y un neurocirujano. Pero ante todas esas diferencias, yo creo, y los dos creemos, tenemos esa creencia, que en vez de tener esas diferencias, tenemos que unificar los criterios para tener un mejor resultado con los pacientes, tanto el criterio ortopédico como el criterio del neurocirugio. No sé, ¿tú qué opinas? De hecho, hay un estudio que hicieron, no me acuerdo en dónde exactamente, donde compararon como diferentes grupos o parejas para la cirugía, juntaron dos ortopedistas, dos neurocirujanos y un ortopedista y neurocirujano. Y los mejores resultados, tanto en tiempo y mejoría de los pacientes, fue con esta combinación de neurocirugía y ortopedista. Es que eso, de verdad, está padrísimo. Yo he tenido la oportunidad de tener aquí invitados a varias especialidades que trabajan en conjunto, desde la psiquiatría con la psicología, la bariatría con la psicología y con el cirujano plástico. O sea, esta onda de trabajar, de ser realmente un equipo multidisciplinario, donde nuestro objetivo final es el paciente, está muy padre. Y les digo, si yo tuviera la necesidad de una cirugía, yo diría, ah, pues me siento más seguro porque están ambos. Ambos van a cuidar cada quien lo que le compete, pero en conjunto, trabajando en equipo. Entonces, está padrísimo y no quería dejarlo pasar y que se me fuera el tiempo y no se los dijera. Oigan, estuve platicando con algunos pacientes y siempre su principal reacción ante una cirugía de columna es el miedo. Si les soy honesto, eso es lo primero. Les puede doler mucho porque muchos me decían que el dolor es a veces insoportable, que amanecen ya con dolor. O sea, que se despiertan, se quieren levantar y ya se levantan con dolor, que justamente ya no pueden estar tanto tiempo sentados, tanto tiempo acostados, como que ya no encuentran una postura tranquila, pero no es tanto su dolor como para someterse a una cirugía y les da mucho miedo la cirugía porque lo principal que piensan es voy a quedar mal, ¿no? Es un pensamiento que tienen incluso desde la anestesia epidural, ¿no? La famosa raquia, ¿no? Donde se hace una punción en la columna, etcétera. Y muchos dicen que con el frío duele, y lo que yo he escuchado de los pacientes, no, es que a mí ya me dicen que quedo mal. ¿De dónde viene esto? ¿Y cómo podemos explicar a los pacientes que no es en todos los casos y que la cirugía no es lo que deja como resentido el hueso o resentido el sistema nervioso? Claro, mira, pues principalmente el miedo yo creo que viene de los resultados que tienen los pacientes operados previamente hace años, ¿no? Porque hace años no existen las tecnologías ni la seguridad que estamos ahorita en este siglo XXI, que tenemos ahorita nosotros como equipo y pues toda la tecnología nos ha llevado a tener mejores resultados en los tratamientos. Eso es uno. Y otro es el desconocimiento. El desconocimiento de que todos piensan que una cirugía de columna o te deja sin caminar, te deja sin mover una pierna o te deja en silla de ruedas, ¿no? El paciente tiene miedo a quedar en una silla de ruedas siempre. Entonces, pero al conocer el trasfondo del problema, podemos nosotros como médicos darles la seguridad de que su padecimiento se puede resolver. Es cierto que mientras más crónico sea, mientras más tiempo sean en problemas, los resultados a lo mejor no van a ser al 100%, porque a veces uno esperaría las expectativas de una cirugía de columna es que quedemos como éramos antes, sin dolor, poder hacer ejercicio, poder correr. Un ejemplo, tuve un paciente, tuvimos un paciente que pesaba 160 kilos con tres hernias de disco que no podía moverse por el dolor y por su obesidad. Entonces, son dos factores muy importantes. El paciente llega a la consulta y dice, doctor, es que tengo miedo a operarme porque ya no voy a hacer ejercicio. Entonces, yo le dije, bueno, ¿haces ejercicio? Entonces, me dijo, no, pues no hago ejercicio. Y bueno, primero tenemos que quitarte el dolor para poder hacer ejercicio y poder trabajar el problema de tu obesidad. Ahorita ya bajó 60 kilos. No, entonces fue, después de quitar el dolor, pudo manejar esta parte de la obesidad. Pero entonces viene ya un problema más complejo de que todo se vuelve algo crónico, un círculo vicioso, ¿no? Dolor, no puedo caminar. No puedo caminar, no puedo convivir. No puedo convivir, entro en depresión. Entonces, son pacientes que tienen depresión, ansiedad, tienen una mala comunicación con sus familiares porque están enojados por su dolor. Entonces, cuando llegan con un doctor, lo que no quieren es quedar peor, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que platicar de expectativas. ¿Cuáles son sus expectativas de la cirugía? Pues mejorar su calidad de vida. No al 100%, pero mejorarla. Y si se puede al 100%, pues qué mejor. Claro. ¿No? ¿Tú qué opinas bien? Yo creo que otro de los factores que causan tanto miedo a los pacientes es de que también he escuchado de los pacientes de que no les explica lo suficiente bien, los médicos, de qué es lo que está teniendo, por qué pasó esto y qué es lo que le estamos ofreciendo. Entonces, con esa mala información, pues entra miedo de que, no, pues este doctor nada más me quiere operar, ¿no? O la otra cosa es de que tampoco han sido diagnosticados de forma adecuada. Entonces, llevan miles de meses con miles de medicamentos que el doctor les manda sin un diagnóstico adecuado. Entonces, con tantos medicamentos ya pueden tener hasta complicaciones o secuelas por los medicamentos, por los propios medicamentos. Y ya se perdió todo ese tiempo donde se pudo haber tratado de forma adecuada con un diagnóstico adecuado. Entonces, cuando falla eso, yo creo que es eso que ha llevado a los malos resultados, a los amigos, familiares, ¿no? O terminan con una cirugía de máxima invasión casi casi, porque no diagnostican lo específico sino quieren operar de todo. Ok. Y ahí es cuando llegan las complicaciones. Ahora que mencionaban el tema de la cirugía, perdón, doctor, a eso es a lo que se refiere con la tecnología con la que contamos antes, o sea, con la que contamos ahora, perdón. O sea, antes la cirugía, ¿cómo era antes de que llegara la cirugía mínimamente invasiva que es en la que ustedes están especializados? ¿Cómo era antes? Bueno, antes la cirugía eran cirugías muy complejas porque todas eran abordajes posteriores, o sea, por atrás de la espalda. Ok. Eran heridas muy grandes y al ser heridas muy grandes para llegar a la columna tenemos que separar toda la parte muscular para vertebral. Esta parte muscular también nos da soporte, nos da la flexión, extensión, rotación, todos los movimientos de nuestra columna. Entonces, al separarlos de la columna debilitaban las articulaciones, causaban mucho dolor en la recuperación posquirúrgica, causaban que el paciente estuviera en cama mucho tiempo, el dolor prácticamente y la recuperación era de 6 a 8 meses después de una cirugía de columna. Actualmente son heridas hasta de un centímetro o menos de un centímetro para una hernia de disco, por ejemplo, y la recuperación es instantánea. ¿No? Es mucha la diferencia de antes a ahorita. Y antes se hacía solamente por atrás. Ahorita ya tenemos el Dr. Ming, mucha experiencia en cirugía endoscópica, en cirugía rotacional de entre 160 grados en abordajes anteriores, laterales, posteriores, combinados, cirugías de movimiento o híbridas. Entonces, la tecnología ahorita con la que tenemos y con la que hemos podido tener contacto, porque no solamente hemos aprendido aquí en México, sino alrededor del mundo, pues nos lleva a tener todas estas ventajas. Entonces, ya no es necesario tener al paciente en posición prona, o sea, es decir, boca abajo para una cirugía de columna. O sea, no en todos los casos ya se hacen cirugías en otras posiciones y lo hacemos a través de como la laparoscopía, pues a través de camaritas y de... ¿Sí? ¿Eso ya es posible? O sea, de las posiciones depende del caso que vamos a trabajar y el abordaje que escojamos para el paciente. Pero de las cirugías endoscópicas, que yo creo que es de las mínimas, mínimas invasivas, técnicas mínimamente invasivas en cirugía de columna actualmente, la idea es de que no causemos o causemos lo menor daño posible a los músculos, justo de lo que platicaba el doctor, para que tengamos menos dolor por la misma lesión de los músculos y al tener menos tiempo separado de estos tejidos, hay menos riesgo de infección. Básicamente, con la técnica endoscópica no hemos ido a ningún caso de infección, la recuperación es mucho más rápida y el día siguiente ya se van de alta y ya está empezando la fisioterapia, ¿no? Ok. No es de que se tengan que quedar acostados mucho tiempo y todo eso disminuye los diferentes comodidades que pueden tener el paciente. Claro, ¿no? El abordaje entonces, o sea, el ingreso del instrumental y del endoscopio, etcétera, ¿por dónde es? El endoscopio puede ser por atrás o puede ser por un lado, ¿no? Dependiendo de donde queramos llegar, ¿no? Eso lo podemos hacer, se llaman abordajes transforaminales o abordajes interlaminares, pueden ser con un solo puerto o con dos puertos, ahí depende mucho, como dice el doctor, el caso específico que queremos tratar. Ni todos los pacientes se operan por uno ni todos por otro, sino específicamente lo que necesitan. O las hernias son los más comunes y los conductos estrechos que se tratan con estas tecnologías. Hay otra tecnología que tengamos avanzada ahorita en el tema de cirugía mínimamente invasiva, aparte de la endoscopía, ¿algún otro procedimiento para otra enfermedad de la columna? De neuronavegación y cirugía robótica. Ok. Bueno, aquí es también fundamental que ya tenemos también un tercer, nuestro tercer equipo, nuestro cuidador es el neurofisiólogo. Los neurofisiólogos son los especialistas en neurofisiología que siempre cuidan al paciente, ya que se conectan cables al paciente para nosotros vigilar en la transmisión nerviosa. Entonces, durante la cirugía está un neurofisiólogo que cuando nosotros estamos manipulando las raíces nerviosas o la médula o en alguna parte de la columna, el neurofisiólogo nos dice, estás muy cerca, lo estás oprimiendo mucho, ten cuidado para evitar una complicación del sistema nervioso y que el paciente vaya a salir por algún tipo de complicación. Otra tecnología es la neuronavegación, es como un GPS. Nosotros, por medio de estudios de imagen y inteligencia artificial y sistema de computación, podemos saber exactamente en dónde estamos en la columna, qué profundidad, sin tener que estar rayo, 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 y en tercera dimensión. Entonces, nosotros podemos ver inclusive ya en realidad virtual en gafas, en pantallas en tercera dimensión, podemos ver realmente en dónde estamos operando sin necesidad de tener abierto a todo el paciente. Claro. ¿No? Hemos quitado tumores, tumores de columna vertebral, hemos quitado malformaciones vasculares, realizado instrumentaciones navegadas con una seguridad del 99.9%. Ok. O sea que antes para poder hacer estas cirugías requerían de estar tomando imágenes de rayos X todo el tiempo. O sea, cada creatividad hacían un movimiento y sentían, porque también supongo que eran muy a ciegas, ¿no? Como que aquí siento que me pasé, vamos a tomar rayos y luego avanzo otro poquito y ahora lo hacen todo en tiempo real. Así es. Guau. Tal vez no en todos los pacientes, pero sí, cada vez hay más tecnología para que también nosotros y los pacientes nos irriaríamos menos a la exposición de los rayos, ¿no? De radiación con cada disparo que damos es exponernos a esa radiación, ¿no? A un paciente como al equipo, ¿no? Justo hay estas tecnologías nuevas que nos permite que nos irriaríamos menos y estemos en un lugar mucho más seguro para hacer una cirugía más segura. Eso está padrísimo. Entiendo que no aplica para todos los pacientes, digo, yo sería así, yo sí quiero ir grave en la nómara a ver cómo es, pero entiendo que no es para todos los pacientes. Lo que aquí siempre le decimos a los pacientes es que aquí vamos a hablar de generalidades, lo cual es complicado porque los pacientes no son generales, ¿no? O sea, los pacientes son casos particulares que requieren su diagnóstico, su propio tratamiento, por lo tanto, su propia consulta. Pero está padre que lo sepan, porque de verdad yo no sabía esto y yo sería de los que tendrían miedo a hacerse una cirugía de columna. Yo diría como, híjole, pero la recuperación. Yo no tendría tanto miedo en, digo, confío mucho en el equipo médico, la verdad, no me daría miedo el procedimiento en sí. La recuperación y estar boca abajo tanto tiempo para recuperarme porque eso es lo que yo tengo en la mente y varios pacientes así. Entonces, cuando conocen este tipo de tecnologías, pues puede llegar con su médico y preguntar, oiga, ¿usted hace? Yo aplico para esa tecnología. Oiga, si llego con el ortopedista, ¿usted se hace acompañar de un neurocirujano? ¿No? O si llego al revés con el neurocirujano, oiga, va a estar el ortopedista, trabajan en conjunto, todo ese tipo de cosas. la verdad es que van haciendo pacientes más informados, ¿no? Obviamente a los expertos, siempre hemos dicho aquí, no de cualquier clip de redes sociales, sino de los expertos, nos hacen pacientes más informados y por lo tanto pacientes que van a cuidar mejor su salud y que van a llegar a buenas manos, ¿no? Y que no se van a, no se van a exponer porque supongo que desde luego, pues hay cirugías que son más riesgosas y que requieren de más atención y está, está padrísimo. Entonces, también se puede hacer con realidad aumentada, con realidad virtual y ustedes ya, ya lo han hecho bajo ese, con ese procedimiento, pues. Sí, sí, la verdad es que estamos nosotros, este, envueltos en todas las tecnologías innovadoras aquí en, en México, te comento, somos pioneros en cirugía navegada, mini invasión, realidad virtual, todo eso lo manejamos muy bien, ajá, y las técnicas de los abordajes laterales, anteriores, oblicuos, o sea, todo, todo lo manejamos porque tenemos toda esa capacidad y además la capacidad de la formación académica, ¿no? O sea, no nada más decir, ah, lo quiero hacer, no, a ver, vas a un centro a formarte, a practicar, después a ver los casos con un experto en otro, en otros países que tenga más experiencia que nosotros y ya después nosotros aplicarlo aquí en México, nosotros tenemos ya, bueno, en mi caso ya más de ocho años realizándolo, el doctor también ya casi cinco años y la verdad es que tenemos toda la experiencia en todo eso. La verdad es que está muy, muy interesante conocer estas nuevas, estas nuevas tecnologías, el tema de la cirugía mínimamente invasiva, ¿no? La gente conoce mucho la laparoscopía, por eso lo ocupo mucho de referencia, porque la gente entiende mucho cómo se reduce el riesgo de infección, porque las incisiones y el abordaje es mínimo, este, el tiempo de recuperación, entonces cuando se los comparamos, entienden muy bien que entonces la columna, algunos padecimientos de la columna, también se pueden operar con un abordaje que es así mínimamente invasivo, pero también el tema, no me acuerdo cómo se llama este, donde está el neurofisiólogo avisándoles, ¿no? a qué altura estamos, qué tan profundo estamos para evitar alguna lesión, que ese es el miedo de los pacientes precisamente, ¿no? Que ya no pueda caminar después porque hubo alguna lesión, obviamente esto previene, previene, porque siempre hay un riesgo, pero esto lo previene, y el tema de la imagen, a mí me parece increíble que toda esa tecnología que podemos ver por fuera en computadoras, lo podamos utilizar en el tema médico, me parece impresionante, qué padre, la verdad, que exista todo esto, que lo tengamos en México, y que ya tengamos expertos que lo hagan. Oigan, entrando a un tema rápido que los pacientes me encargaron preguntar, por supuesto, ¿qué onda con el tema? Porque escuchaba al doctor hace rato hablar de los fisioterapeutas, o sea, ustedes están muy apoyados del tema de fisioterapia, supongo que para el tema de recuperación es muy importante la fisioterapia, pero qué hay con el tema de estas terapias alternativas, que no son tal cual fisioterapia, sino, pues algunos le llaman hueseros, algunos le llaman el alfabiotista, algunos le llaman quiroprácticos, ¿qué tenemos ahí? O sea, sobre todo para que los pacientes estén bien informados, ¿puedo ir, debo ir, porque me da miedo la cirugía o me da miedo ir al ortopedista, pues mejor voy rápido aquí con el quiropráctico, me dan un jalón rápido, truena rico, porque aparte ya usan el micrófono para sus videos para que se escuche bien el tronido y pues me puedo sentir mejor, ¿qué onda con eso? ¿Qué opinas, es un tema muy controversial, es que es un tema controversial entre nosotros porque a final de cuentas tenemos tanto pacientes que dicen, es que a mí sí me funcionó y tenemos pacientes que pues lamentablemente les fue muy mal, inclusive pacientes que perdieron la vida, ajá, pero va a depender mucho en el paciente y en su diagnóstico, o sea, si un paciente tiene un diagnóstico como alteraciones vasculares, hernias de disco que comprimen la médula, fracturas y van con un huesero, pues lo van a lastimar más, ¿no? Aquí la parte también fundamental es qué capacitaciones han tenido estas personas, hay médicos rehabilitadores en medicina de rehabilitación, hay fisioterapeutas en terapia física de columna, ¿no? Terapeutas en rodilla, terapeutas en hombro y hay personas que se dedican solamente a tronar huesos, ¿qué tipo de formación han tenido estas personas? Su background no nos lo sabemos y nosotros la verdad es que nos basamos mucho científicamente en los resultados que tenemos y con los estudios de la anatomía del paciente, si tú no tienes un diagnóstico y vas a que te truenen, pues a lo mejor como un masaje, vas a un masaje y sales bien, pero puedes ir y salir peor. Sí, puedes salir más contracturado. Sí, y lo que hemos visto con los pacientes es de que van con los quiroprácticos y no tienen un diagnóstico exacto, es por eso como que nos enfocamos tanto al principio. Tener un diagnóstico exacto de pacientes es fundamental para su tratamiento. Entonces, sin diagnóstico, solo con las radiografías casi es imposible que hagamos un diagnóstico exacto, ¿no? Entonces, con eso, sin tener información suficiente manipular a los pacientes es cuando puede ser peligroso y es cuando no mejoran y no mejoran o no empeoran, ¿no? Y ahí es cuando vamos perdiendo el tiempo para tratar adecuadamente a los pacientes, ¿no? Los fisioterapeutas, nosotros, yo creo que el 50% de tratamiento después de una cirugía o antes de la cirugía es basado, o sea, nos enfocamos mucho en ellos porque es muy importante que recuperen sus movimientos, desinflamemos sus músculos, su fuerza después del procedimiento. Entonces, yo sí diría que es fundamental. Sí, o sea, la fisioterapia es un grupo de profesionales que incluso hay especialistas en ciertas partes del cuerpo y articulaciones, ¿no? Para poder recuperar la movilidad es un asunto aparte de quiroprácticos, etcétera. ¿Ustedes han encontrado evidencia concluyente, evidencia científica en el tema del quiropráctico y la tronada de huesos? Yo no, honestamente, yo la he buscado y yo no la he encontrado porque yo sí soy de esas personas que nunca nos han tronado con un abrazo y se siente padre y entonces lo ves y dices, si tengo un dolor y se siente padre que te tronen los huesos, pues entonces vamos con el quiropráctico y a lo mejor me siento mejor. Por eso he buscado evidencia, la verdad es que sí lo he pensado, pero no había llegado a esta conclusión de que él no tiene mi diagnóstico. Independientemente de que sea buena o mala o sirva o no sirva, pues eso dependerá mucho también de la experiencia del paciente. Pero si no conoce mi diagnóstico preciso, porque puede ver una radiografía y ver a lo mejor algún desacomodo, no lo sé, pero no por qué está en esa situación la columna y entonces hacer un movimiento puede causarnos un problema. Oye, ahí es donde está realmente el riesgo y por eso la diferencia de experiencias entre unos pacientes que dicen no, a mí me fue súper bien y otros que dicen a mí me fue mal, ¿no? Entonces creo que ahí radicaría el meollo, o sea, en lugar de, pues sí, a algunos les va bien y a algunos les va mal, pues el tema está en tu diagnóstico, porque si mi vida está en riesgo, porque él no conozca el diagnóstico hablando del quiropráctico o del huesero, pues entonces me pongo en riesgo de muerte, ¿no? Claro, pero no, de hecho no, o sea, no decimos de que estén mal los quiroprácticos, porque cuando yo estaba rotando en el hospital de Corea, dentro del hospital había servicio de quiroprácticos, pero ellos estaban en comunicación con los médicos, con todos los estudios, todas las imágenes, resonancia magnética, radiografía, tomografía, entonces ya teniendo un diagnóstico, o sea, si viene ese tratamiento y decir, va muy bien, pero en conjunto con los médicos, ¿no? Teniendo un diagnóstico adecuado, que creo que ahí es la diferencia. Sí, yo creo que también concuerdo con Mink, si tú tienes un diagnóstico y sabes que no tienes nada grave y lo vas a mejorar relajando los músculos, haciendo hiperextensión, flexiones, tronar los huesos, no hay ningún problema, pero si tú tienes un diagnóstico, si tú no tienes un diagnóstico y te aventuras a ir con este tipo de personas, sí te pueden lastimar. Como te dije al principio, solamente el 20% o el 30% de los padecimientos requieren una intervención quirúrgica. Antes, todos esos pacientes que es más, un grupo más grande, no requieren un tratamiento quirúrgico y estos pacientes, a lo mejor, muchos de ellos que fueron con terapeutas o quiroprácticos, pues mejoraron por el reposo, porque se inflamó la articulación, porque la hernia no estaba muy grande y mejoraron. Pero, ¿qué pasa con este 20% o 30% que sí lo requieren o sí tienen una lesión? Esos son los que son el grupo de riesgo de ir a los quiroprácticos sin un diagnóstico. Con eso, yo me, sí, o sea, no están cerrados a trabajar en conjunto, porque al final ellos pueden hacer un trabajo valioso, siempre y cuando no pongan en mayor riesgo al paciente, conozcan el diagnóstico y si tú tienes la experiencia, doctor, de que así se puede trabajar en Corea, pues seguramente lo podríamos hacer acá, pero vamos a trabajar en conjunto, hay que ver cuál es el diagnóstico del paciente, en qué puedes ayudar tú, en qué puedo ayudar yo y así el paciente se siente cada vez mejor. Entonces eso, con eso, es con lo que yo me quedo. Oigan, para ir enfocándonos ya, encaminándonos al cierre del episodio, me gustaría si nos pueden ayudar con tres recomendaciones cada uno para nuestra audiencia, tres recomendaciones de cómo puedo cuidar mi columna, cómo puedo, qué es lo que yo tengo que hacer para no llegar, porque hablamos de que pues algunos pueden ser temas genéticos, tal vez, pero mucho tiene que ver con nuestro estilo de vida, nuestra postura, etcétera. Así como cosas prácticas a la hora de sentarnos, a la hora de caminar, a la hora de pararnos, a la hora de hacer ejercicio, que pronto podemos excedernos, cosas así. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Tres cada uno. Empezamos. Yo creo que la recomendación que más doy a mis pacientes es que si hacen algún tipo de deporte, realizar estiramientos y calentamiento previo a algún deporte de impacto. Otra recomendación en la postura, cómo nos sentamos, tener un soporte lumbar, que cuando nosotros trabajamos con la computadora no tengamos posiciones viciosas, que estemos encorvados, que estemos de un lado o del otro, sino que estemos de la manera más natural de nuestro cuerpo para evitar contacturas musculares. Y por tercera, evitar cargar cosas de mucho peso sin un soporte. Por ejemplo, muchas de las lesiones son porque cargas un garrafón de agua y lo cargaste rotando y al momento de cargarlo, ¡pum! Ahí es donde se forman las hernias. Entonces, cargarlas o con un soporte lumbar o de forma adecuada, sin encorvar la columna, sin estar rotado, cargarlo en una sola postura y utilizando más las piernas. ¿No? Yo, básicamente, el control de peso sí creo que es un factor importante porque entre más peso tengamos, es más carga para columna. Entonces, digo, es diferente que tengamos peso por tamaño o cantidad de músculo a grasa, ¿no? Entonces, si tenemos buen músculo, perfecto, eso nos va a proteger que aunque hagamos algún movimiento inesperado, los buenos músculos te pueden proteger contra eso, ¿no? Pero el control de peso sería un factor importante. Como decía el doctor, que tengamos buena higiene de columna, ¿no? Eso es enfocar mucho en el core, ¿no? Porque eso es lo que estabiliza la columna. No es de que tengamos cuadros, sino los músculos profundos que rodean la columna. Es lo que tenemos que trabajar para que tengamos buen soporte, como una faja natural, ¿no? Y, por último, yo sí les recomiendo a los pacientes que vayan con fisioterapeutas o alguien, aunque no tengan alguna lesión, porque ahorita cada vez hacemos más ejercicio, pero no descargamos esos músculos, no lo relajamos, ¿no? Entonces, se mantienen tensos los músculos, y cuando forzamos de más es cuando podemos lastimar. Entonces, que vayan a las descargas para relajamiento muscular, para que tengan buena calidad de músculos, siento que es lo mejor, ¿no? Para que se tenemos menos. Me quedo con los seis, ¿eh? La verdad es que me parecen muy buenas, algunas las había pensado, pero algunas otras no, creo que nuestra audiencia va a estar muy contenta y con mucha información para poder cuidar nuestra columna, porque, pues, es lo que nos sostiene, ¿no? Le damos, a veces no cuidamos tanto nuestras piernas, ¿no? Y aunque es lo que tenemos en conciencia, que es lo que nos sostiene, no le damos tanta cuidado, imagínense la columna, ¿no? Que realmente es aquello que tiene, pues, todo el peso de la parte de arriba de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, está muy padre que tengamos estos consejos. Yo quiero agradecerles que hayan participado en este episodio. Quiero decirles que estoy muy orgulloso de tenerlos en este espacio, porque es un espacio que desde luego quiero, pero porque me da mucho orgullo que profesionales como ustedes puedan comunicarle a los pacientes, pues, desde la parte profesional y desde la verdad, ahora con toda la lluvia que hay en redes sociales, la verdad sobre la cirugía de columna y toda la tecnología que tienen, pero también me da mucho orgullo saber que trabajan juntos, ¿no? Porque eso, pues, le da un peso importante al trabajo en equipo de todo el equipo médico, ¿no? De que tengan un equipo, eso está padrísimo que trabajen en conjunto. A mí me da mucho orgullo y quiero agradecerles que hayan estado en este episodio. Muchas gracias. No, gracias a ti por el espacio y en realidad, cualquier duda, estamos muy, este, con mucho gusto la resolveremos para ti y para tu público y gracias por el espacio. También gracias por la invitación y esperemos que a través de este podcast o este programa podamos transmitir como o resolver las dudas que tenían la mayoría de los pacientes y que mínimo, pues, no tengan tanto miedo al tratar sobre una cirugía de columna, ¿no? Estoy seguro que con ese objetivo vamos a cumplir. Les vamos a quitar el miedo porque, pues, se dan cuenta de toda la tecnología que hay y de cómo ustedes procuran cuidarlos. Estoy seguro. Oigan, si necesitamos alguna consulta, conocer más de ustedes, manejan redes sociales y ahí están los datos de sus consultorios para poder solicitar una cita y así, ¿verdad? Así es. ¿Dónde te encontramos, doctor? Yo estoy en Hospital Ángeles Mosel, Lomas y en Pedregal. Ok, y tus redes sociales están en Instagram como dr. a ver si lo pronuncio bien, mince yung, mince yung, pero se los deletreo, es m de mamá i n s e u n g j e o n g. Ok, ahí lo pueden encontrar para los que nos están escuchando, regresele, aquí ya lo deletreo para que vayan a su Instagram y a los que nos están viendo, aquí están apareciendo. Ahí pueden encontrar los datos, los teléfonos de los consultorios de Ángeles Mosel, Pedregal y Lomas donde el doctor da consulta y acá doctor? Yo estoy en el Hospital Ángeles Pedregal y en el Hospital Ángeles Universidad. Y tus redes sociales son dr.andresjaimeaguirre en ambos, Instagram y Facebook y ahí también pueden encontrar los teléfonos para pedir alguna consulta. Así es. Perfecto. Y en el caso de nosotros, ya saben, a MSG lo encuentran en Medical Group Oficial, mucha información de cómo cuidar nuestra salud, ahí la pueden encontrar. También a André Productos lo encuentran así, como André Productos, tiene TikTok, Instagram y Facebook. Ahí lo pueden encontrar. También mucha información interesante de cómo cuidar nuestra salud. Y recuerden que nosotros tenemos nuestro YouTube y tenemos nuestro Instagram. Nos encuentran como Innovate con Medical. Recuerden, darle mucho amor a este episodio. Si a usted le sirvió, por supuesto, denle like, dejen los comentarios, compártanlo con las personas que usted sabe que tienen un problema de columna, que tienen miedo de operarse, que no conocen esta tecnología. Si usted sabe que alguien se puede beneficiar de esta información, compártanla. Ya sabe todo lo que tiene que hacer aquí en YouTube. Doctores, otra vez, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti. A todos los que llegaron hasta este momento del episodio, recuerden lo que siempre les digo, un video o un podcast no puede sustituir la cita con un especialista. Nos vemos en el siguiente episodio. Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba Medical Group Oficial y en nuestro canal de YouTube arroba Medical Corporation Group. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Te recordamos que este podcast está hecho en colaboración con André Productos Desechables y puedes encontrarlos en redes como arroba andréproductos. El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico. No se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables.